¿Cómo fue que terminé con el corazón roto? ¿Cómo fue que terminé con los sueños destruidos sin tu amor y sin ti? ¿Cómo fue que tu cariño te duró tan poco si seguro entre mis manos te sentí? ¿Cómo fue que perdí? ¿Cómo diablos no lo presentí? ¿Cómo fue que creí que me amabas como yo a ti? Ay, 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 cómo duele enamorarse así Ay, 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 duele el llanto, duele estar sin ti Aprendí ya la lección aunque sin tarde No me vuelvo a enamorar así Arrolladora Arrolladora ¿Cómo fue que perdí? ¿Cómo diablos no lo presentí? ¿Cómo fue que creí que me amabas como yo a ti? Ay, 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 ay No me voy ni voy a enamorar así